Y es que todo un dispositivo de seguridad han implementado las autoridades de policía y otras entidades en la ciudad para garantizar que los pequeños salgan a disfrutar de su día, eso sí, acompañados de los padres de familia o un adulto responsable para evitar problemas. Los CAI y las estaciones de policía serán los centros de atención en caso de que hayan pequeños extraviados este sábado con motivo de la celebración del Día de los Niños. El Teniente Juan Camilo Mota, comandante de la Policía de Estación Cascajal, expresó que en estos sitios se podrán acercar los niños y los padres en busca de información para que este día no se registren hechos que lamentar. Vamos a tener un centro de acopio, si se presenta algún caso de niños extraviados, los 5 CAI van a estar como un centro de acopio, de igual manera las instalaciones del Comando de Estación de Policía Cascajal, así como las instalaciones de infancia y adolescencia. A la vez hizo algunas recomendaciones a los padres a la hora de salir de casa con los pequeños a los centros de concentración de las festividades. Recomendaciones que por favor tengan claro los padres de familia el disfraz que va a utilizar cada niño, no déjalo salir solos, ir acompañado en especial de los padres o un adulto, de igual manera el exceso masivo de golosinas puede presentarse una intoxicación. Y que a los niños lleven una identificación para que en caso de extraviarse puedan ser ubicados con facilidad por parte de sus padres es otra de las recomendaciones. Los niños tengan claro el número de teléfono, el nombre completo de los padres, la dirección de su residencia, si son muy pequeños que tengan una tarjetica, que busquen al policía amigo. En la celebración del Día de los Niños no olvide que ellos se convierten en seres vulnerables, por eso no ha de faltar el acompañamiento de un adulto y el control a la hora de consumir las golosinas. Gracias. Gracias.